¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Es Walshle aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Yabaneras. Hoy quería hablar un poco del arranque y os quería dar algunos fallos y después posibles razones, posibles correcciones. Más que fallos, quizás tendencias, ciertas tendencias porque se producen donde miraría para intentar alejarme un poquito de esa tendencia. Primero voy a empezar con el palo que se aleja un poco del cuerpo, con la cabeza del palo un poco a la izquierda de las manos cuando el palo está paralelo al suelo. Y después en otro vídeo pues haré posibles razones por un palo que se mete excesivamente hacia adentro. Pero quizás este arranque, cuando la cabeza del palo se mantiene a la izquierda de las manos cuando el palo está paralelo al suelo, no es la tendencia más común. Yo veo más personas tirando el palo más hacia atrás que después comentaré en el otro vídeo. Pero sí que se ve con cierta frecuencia. Entonces lo que me gustaría hacer en este vídeo es daros algunas pistas para saber dónde mirar, dónde intentar corregir esta tendencia. Muchas veces, y lo haré en otro vídeo también que colgaré esta semana. Si el arranque no está muy lejos de lo que en principio buscaría, pues quizás mi primer enfoque de atención estaría en otro tramo del swing. Quizás la transición, quizás elementos de la bajada, quizás conceptos y nociones de lo que es el momento de impacto. Porque muchas veces el jugador es capaz de buscar una solución a un arranque, digamos, un poco lejos de lo que en principio se buscaría. Pero hay arranques que sí que condicionan el resto de la subida, por no decir todo el swing, porque se alejan demasiado de lo que se buscaría y a consecuencia de esto, pues le deja al jugador en una posición, unas alineaciones al final de la subida excesivamente lejos de lo que buscaríamos y le dan demasiado trabajo para encajar las piezas en la bajada. Pero bueno, vamos a empezar. Este es el arranque que quiero centrar hoy. Es este arranque, este arranque. La cabeza del palo, el cabeza del palo se mantiene excesivamente a la izquierda de las manos. Entonces la primera cosa que quizás miraría aquí es si el jugador ha separado, ha levantado, ha separado los tríceps, los brazos de las costillas, justamente en el arranque. Entonces esa es quizás la primera cosa que miraría. Después miraría si ha habido suficiente rotación de los antibrazos, si el brazo derecho se ha doblado suficientemente, porque muchas veces el jugador queda aquí simplemente por no haber doblado lo suficiente el brazo derecho y así los antibrazos no acaban de rotar lo suficiente. Entonces si no hay suficiente rotación, pues la cabeza del palo tiende a quedarse un poquito más a la izquierda de las manos en este punto del swing. Otra cosa que miraría es los grados de rotación del tronco sobre todo y también la pelvis, porque si no roto casi nada, pues es lógico que la cabeza del palo se mantenga con toda probabilidad unos cuantos centímetros más a la izquierda de las manos que lo que quizás buscaríamos en este tramo del swing. Entonces esas son las tres cosas que miraría para intentar alinear la cabeza del palo ligeramente más atrás. Verás aquí que tengo el palo de alineación en lo que es la línea de tiro y estaría muchas veces con los alumnos intentando que no se alejen mucho de tener el palo paralelo a esta línea de tiro cuando el palo está paralelo al suelo. Y es un buen punto de partida, es un buen inicio para facilitar un poco el resto de la subida y así el resto del swing. Muy bien, espero que eso os dé algunas pistas sobre esta tendencia en el arranque, algunas cosas en que ir trabajando, ir mirando para intentar reconducir ligeramente el arranque. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós.